hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a abrir este monstruo de colección que ya a pesar de que sale el año pasado se agotó se volvió súper carísimo tuvimos la dicha que salió una reimpresión y pudimos conseguirlo más barato porque originalmente estaba sin 130 dólares y llegó a costar hasta 200 300 dólares y te lo pueden encontrar en muchos retails e inclusive algo que hace que sea muy barato aquí en méxico es que está en español pero al final de cuentas bueno en lo particular un abril o en español me doy por servido pero bueno ya veremos después si lo consigo en inglés a ver qué sucede con la vida entonces vamos a abrir con este el pokemon q de cartas coleccionables espada y escudo colección de poderes supremos charizard que en inglés lleva como pokemon tcg upc ultimate premium collection como pueden ver pues se trata de charizard y tres diferentes cosas si no lo han visto pues igual les muestro el contenido para atrás previamente abrirlo este producto cuenta con dice tres cartas holográficas de promoción grabadas en relieve de charizard y charizard max y charizard astro también tenemos un tapete de charizard giga max 65 fundas para cartas inspiradas en charizard giga max una moneda metálica seis dados de contadores de dados de daños metálicos dos marcadores en conexión metálicos un marcador piastro acrílico 16 paquetes de mejora de jcc pokemon bueno jcc de cartas coleccionables de pokemon de la serie de espada y escudo una guía para jugadores y una carta con un código para jace para jcc pokemon live bueno el hecho que traiga 16 sobres es un mundo del cartón por abrir y eso agregan el contenido extra que pues es de charizard que más podemos decir nuestro pokemon favorito desde hace 20 años si no es el de ustedes pues el mío sí bueno vamos a abrirlo empezamos con el computer con tetanus de hecho es si no quieren comprar la caja por los sobres ya veces hay muchos lugares donde pueden conseguir la caja sola los precios varían ya que la caja está muy bonita para que tengan su repisa el contenido también ya pues para gustos los colores ya saben ustedes bueno tenemos este esquinero no tiene nada pero se ha guardado obviamente tenemos un bellísimo charizard y la max si no les gusta pues queso y recuerden que es de la saga de espada y escudo que ahorita ya a finales de este mes de marzo vamos a tener el inicio de scarlet and violet cuando las mecánicas tenemos una cajita que aquí es donde se como pueden ver es el play mat es un bellísimo charizard gigamax que a partir de este día será mi play mat para los unboxing de pokemon vamos a dejarlo aquí por mientras y algo muy peculiar son que aquí en este fondo de atrás de hecho hice pokemon trading card game a pesar de que el producto es en inglés pues el play mat perdón a pesar de que el producto es en español el play mat es en inglés porque pues nos van a mandar a un teléfono para cada región bueno de fondo vemos a un charizard normal que como estos son cajitas tienen un corte uvea para que puedan hacer cosas o que bola por ejemplo aquí tenemos dados metálicos que son para como contadores de daño recuerden que la mayoría de los hp son de 0 hasta 250 entonces requieren los dados creo que llegan hasta 180 el daño más grande y antes suman datos curiosos y son malos en matemáticas jugando juguitos de cartas pueden mejorar su habilidad tenemos estos contadores para esto es para veneno y esto es para quemado se ve la llamita ellos son mis nervios de hecho creo que ya las y tv en las tener el y trainer de scarlet and violet ya sale una llamita en lugar de 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 la bandita esta y pues tenemos un set de micas que nos estrenaremos por esta ocasión para en los sobres por si nos sale algo decente si sale bien hay que guardarlo directamente la mica aquí está el sobre con las promos pero decía que eran tres tenemos un hermoso charizard descansando un poderosísimo charizard v max que es el de la imagen del t playmat y un poderosísimo charizard v astro peleando contra muton es que se nos van a maltratar es que se nos van a maltratar si les interesan las cartas estas las pueden conseguir en varios puntos de reventa así que tomó ahora las las micas tienen como un relieve a mate bueno aquí están mis tres promos que tendré en mi escritorio y dijimos que eran 16 sobres aquí tenemos de los origen esta esp мира el esplendor astral astral astra radians creo que se llama en inglés astra astra astros brillantes fusion strike y cielos evolutivos hay cuatro que van aquí cuatro cinco seis siete ocho y acá viene el más aquí viene nuestra poderosísima medalla de Charizard para tomar decisiones importantes en la vida a ver si la puedo enfocar porque si no no puedo enfocar bueno, ni modo lo guardamos se supone que esto venía con un código no lo hallo no lo hallo el código ahí está debajo de las cajitas bueno Chine Rain estilos de combates Vivid Voltage Vivid Voltage Oscuridad Incandescente Spy Escud y Spy Escud de los primeros pues eso un surtido muy variado de cartas así que vamos a probar sobre este 5 6 7 vamos a abrir primero los que vienen solos estos 5 escudo ok, el orden ha sido decidido que se vea nuestro poderosísimo Charizard bueno empecemos con astros brillantes tenemos la evolución de Cotoni dato curioso el sobre se abrió demasiado fácil a veces si ustedes pueden diferenciar entre un sobre normal o pirata en la forma de abrirlo los piratas siempre está muy pegado porque está pegado con resistol u otros químicos entonces estos no están sellados con estas maquinitas que son fáciles de abrir donde está el código arriba o abajo lo quitamos vamos a jugar la batería tenemos un Torco un Chimeco una ambición de Cintia un Chimchar un Clank un Vincino una energía porque porque no un Baltoy un Kittrand un Snorud un Axiom super chulo vamos ahora con Fusion Strike aquí salió Mew acierto para arriba guardamos el sobre guardamos el código empezamos tenemos a Camila tenemos a Mankey un Croco pero hermoso vamos a hacerle zoom tenemos un Progun tenemos un Panzer que están saliendo ahorita un Pokemon Go un Darkrai un Goomy que están saliendo una energía Dark porque no una Roscuda un Ibertal y el Parque de Patinaje ahora vamos con estilos de combate para arriba para arriba para arriba para arriba para abajo la batalla los los códigos de antes a darle tenemos Exxer un Electabuse un Whip un V un Baltoy un Sidra un Gligar otra energía agua un Zalandit un Licky Licky un Bronzor y un Carnivine vamos con cielos evolutivos todavía no he hecho una investigación para ver el orden de los Boosters tengo 10 años que me retiene de esto pero siempre uno vuelve en estos lugares y Pou Don tenemos un Gossy Floor un Gold Duck Love This un Herdeer Fletching una energía planta un Chincho un Gigalit un Petty Lil y uy un Altaria tengo que estar me lo abriendo que poder es el único de Chile and Rain lo abriendo un Código y se va y se viene tenemos un Hunter un Sneasel un Zofora un Widow un Fluffy un Farfist de Galar una energía fuego muy importante un Snorut con un poco más de cartón arriba tenemos un Grapploat tenemos un Benefit y un Delete Vamos ahora terminamos los sobres individuales vamos a los pares con espada y escudo ya se abrió mal porque los guardas porque me gusta tener una carpeta ah no ni modo tenemos tenemos un Hitmonly tenemos un Bleep Bleepbook el Team Jail un Goldin una Hyper Poción un Jumper One Punch energía lucha un Skurupi un Drampa un Clobopus que evoluciona en esto y un Snorlax vamos por el segundo para escudo aquí sale el código ya aprendemos la lección entonces un Corbis Quire un Rhyhorn un Dotler un Clovopus un Mantine otro Goldin otra energía de fuego un Roselia un Intelion muy importante un Gastly y un Caramelo Raro vamos a Intelion ahora vamos por Vivid Voltage tenemos un Charmillon perfecto elijillo ¿dónde podría faltar? un Dedene un Pinkurchin un Whopper un Trumbic un Yanma una energía cero un Tailow un Serinja un Rockroof y otro Pinkurchin Pinkurchin es eléctrico a ver si se me olvida sus tipos vamos por el segundo de Vivid que genial se me quedó una visión telescópica tenemos un Cotoni un Mayena un Miao de Galar otro Trumbic un Whopper otra energía de fuego ¡Uh! Charmander un Lucario un Woobat y un Shaming forma del cielo se me entumbió la mano pero hay que seguir abriendo sobres ahora sigue uno de escuridad incandescente tenía rato que no habría tantos sobres vamos a ver tenemos un Ornitólogo que no tiene que ver con Ornitorrincos tenemos un Dino un Stiny Skitty Fred Camingolet o Tenergio Fuego Hipopotas un Suana un Larvestre eeeh un Fletching ok tenemos un Charizard tenemos suerte en este sobre tenemos un Arriados un Purloin un Ductrio un Fibas una Nube de Humo otro Gollet Energía Lucha un Larvitar un Selgor un Porras y un Dirtrix vamos por los Origins ojalá me salga una Tener Gallery para estar en paz creo que el Último creo que el Último el Osoin me salió Banet no, la rompí oh, mira los sobres nuevos está en la tapa así perfecto ok tenemos la Guagudeza tenemos un Clofairy un Mian Shao Roselia hermanas Tres Malezas Oregon se desanfocó esto tenemos una Energía Oscuridad un Inkey un Mimikyu Uwakiyanai Mimikyu Dajon un Bleepbook y un Darkrai ahora vamos con el siguiente creo que nos alcanzan a ver los que quedan ahí están mira, los dos eran Zoro Arca entonces no hay problema con el Zoro tenemos la caja de desastre un Rhyhorn un Stunfix de Galar un Napalm Swiper Roselia energía de lucha un Gumi un Creselia tenemos un Meditite y un Polyweer Polyweer vamos con este Samurot de Hisui guardamos esto tenemos Botas de Expedición un Bronzor un Drift Glimp Rooflet Dark Tricks Willfish energía truena no me ha salido ninguna un Brawlet un Mersplit un Mersplit tenemos los Quillfish un Obstagoon de Galar tenemos mi Trinity Gallery 10 de 30 desde joven siempre me ha gustado Zigzagoon y cuando le dieron una evolución en Galar fue no era lo que esperaba pero me gustó demasiado no se ve vamos a dejarla aquí oh era la que iba a comprar quedan dos sobres oh qué curioso son los tres aves son los tres iniciales de Hisui Código empezamos un Electro un Osha Wood tenemos a Lino Hood Hood Gold Duke un Pony Earth una energía fuego un Puchena un Sorbus tenemos un Yanma y un Galate no sé por qué tenemos este acento pero aquí tenemos a Sorbus tenemos dos Fulat el Obstagoon y el Sorbus y nos queda un Sobe me podría jubilar con ese sobre tiene un tipo fuego no es tipo roca como diría un amigo es tipo fantasma vamos a ver tenemos una Pesopul tenemos un Berkmit tenemos un Quilaba tenemos un Hipopotas Choy Cyndaquil una energía tenemos un Cyter ahorita en este salió algo salió Sorbus Miss Mayus tenemos un Growlite y el carrito de cambio después de esta aventura de 16 sobres tuvimos 6 cartas relevantes empezando por Sorbus elige una carta de tu mano y descarta el resto de las cartas si no se roba 4 si no tienes carta no lo puedes usar tenemos nuestro Obstagoon con obstrucción cómodo el día de la comunidad fue la fe que le dieron tenemos un Graplot tenemos el Intelion negocio story en español nunca me acostumbraría tenemos un Gresselia bonito Gresselia y un Mesh Spirit y si tengo a los otros dos hadas mis Pokémon no tienen debilidades muy bueno esto ha sido todo en este video muchas gracias por llegar hasta este punto si te gustó dale like y compartir para que veas compartas mi suerte con tus amigos y nos vemos en el próximo unboxing hasta la próxima chau